Luciana Fuster se coronó Mesquen Internacional 2023 y ahora debe cumplir con una serie de compromisos durante su reinado por lo que no volverá al Perú aún. Ahora, a través de las redes sociales, Patricio Parodi le dedicó unas emotivas palabras antes de regresar a nuestro país para continuar con sus trabajos. En el video, Patricio Parodi va a abrazar a Luciana Fuster, a quien no ve desde hace un mes debido a que se encontraba en el certamen de belleza. —No sabes cuánto necesitaba este abrazo. Fue casi un mes lejos sin poder vernos, pero valió la pena. —Una fecha más para celebrar 26-10-23 —dijo el guerrero. —Luciana Fuster se despide de Patricio Parodi. Gracias por acompañarme y entenderlo todo. La flamante Mesquen Internacional respondió la publicación de su pareja y le agradeció por todo el apoyo que le ha brindado en este sueño que emprendió desde junio de este año, cuando se coronó Mesquen Perú. —Te amo, rey de mi vida. Necesitaba muchísimo ese abrazo también. —Gracias por acompañarme en este sueño y entenderlo todo —manifestó. Patricio Parodi solo tuvo contacto dos veces con Luciana Fuster. En una entrevista con EEG, Patricio Parodi reveló que solo tuvo contacto con Luciana Fuster dos veces desde que está en Vietnam. Solo la vi en la competencia preliminar y luego dos minutos cuando acabó la final del concurso. Me abrazó a mí, a su mamá, y luego se fue corriendo al bus —comentó. —No va a ser pronto. Ella tiene muchas actividades para hacer por acá. Tiene giras en Asia. —Ahorita yo me estoy yendo al aeropuerto. Pensé cambiar mi pasaje para quedarme unas horas con ella para salir a comer, y es imposible porque está despierta desde temprano, alistándose —comentó. Luciana Fuster vivirá en Tailandia. En comunicación telefónica con Jessica Newton, quien fue premiada por la organización del Miss Grand por el trabajo que hace en el país por el certamen de belleza, contó algunos detalles de las actividades que cumplirá Luciana. —Estamos felices. No paro de llorar. Luciana era una chica que no hablaba inglés y se preparó mucho para hacer su mejor papel y aquí están los resultados para todos los que decían que no podía —dijo. —¿Por qué decidió cambiar el vestido en la última gala? —Porque el vestido de la preliminar es un vestido de show. Por eso es que Colombia salió con un sombrero y luego cambió. Cada una hace su performance de impacto.